El Sevilla se ha impuesto por dos tantos a uno al Real Madrid y de paso le ha dado emoción a la Liga, poniéndose a un punto y permitiendo que el Barcelona también se acerque al conjunto merengue, en un choque en el que lo más justo fue el triunfo sevista porque fue el equipo que más lo intentó, aunque el partido estuvo bastante cerrado y no hubo demasiadas ocasiones de gol. Primera parte prácticamente para olvidar, con mucha intensidad, con mucho choque, pero con poco fútbol por parte de ambos bandos y segundo tiempo en el que el Sevilla era bastante más ofensivo, le ponía bastante más ganas al ataque que un Real Madrid que había decidido jugar con cinco defensas y que esperaba atrás. No obstante, se adelantó tras una pérdida de pelota de escudero el conjunto merengue por mediación de Cristiano Ronaldo de penalti, jugada de Carvajal, entrada de Sergio Rico, penalti dudoso, parece que el portero toca al atacante del Real Madrid, pero también la pelota y gol de Cristiano Ronaldo, que ha hecho un muy mal partido, engañando a Sergio Rico desde los 11 metros. En el tramo final de choque, ataque tras ataque del Sevilla, tanto primero en el minuto 84 de Sergio Ramos en propia puerta, el karma para el futbolista de camas en la semana en la que más se había hablado de él, y gol también del Sevilla en el minuto 91 y medio tras una contra, robo de pelota en la banda izquierda, balón para Jovetich y fallo de Keylor Navas, que no está bien colocado, con gol del Montenegrino. Lo dicho, 2-1, triunfo del Sevilla, que oposita a la Liga, que aprieta la pelea por el campeonato y que acaba de paso con el récord de victorias de Zinedine Zidane.